De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de vigilancia, un individuo deambula de madrugada por las calles de la colonia Capulines, segunda sección, quien detenidamente se acerca un automóvil para observar qué objetos de valor podría hurtar. Se acerca primero por el lado derecho, rodea el automóvil, ubica su objetivo, se aleja y vuelve, con lo que parece ser una piedra para dar el cristalazo. En un lapso de casi 70 segundos, comete el crimen. La víctima del atraco reportó para Alerta Chiapas lo sucedido y comparte con nosotros dos videos. Uno, donde este hombre rompe la ventanilla de su auto y otro, donde aparentemente el mismo hombre ronda por las calles pero de la colonia Natalia Venegas, fuera del domicilio de una amiga. Todo en una misma noche. A través de este medio, solicitan el apoyo para ubicar a esta persona y así proceder legalmente contra quién o quiénes resulten responsables. Y también, como un llamado de alerta a la ciudadanía para que no se confíen y eviten dejar sus objetos dentro de sus automóviles. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.